Ganamos todas las partidas mis amigos y yo en Skywars Pero todo esto pasó después de que yo me cambiara mi skin Ustedes saben, se acerca Halloween así que elegí un skin random que encontré por ahí Y mis amigos reaccionaron de la siguiente manera ¿Qué tal les parece mi nuevo outfit? Seguro así Si mi personaje hablara, el personaje, digo lo que diría Hola ¿Qué tal? Van a matar Ahora sí, vas a ver Vas a ver, vato, ¿qué te vamos a hacer? Pendaos, ¿qué se cree? Uy, me caigo Hubiera quedado épico ese pedo Ya está distraído Casi me maté Muerto, buena, buena, buena Es la skin ganadora No me hagas ver esto Es la skin ganadora Hay skins feas, si le gusta esa Bien discriminado, ya vamos a jugar, hombre La skin es la chida La que debufa a los enemigos Claro Yo preferiría tirarme a ver, a pelear con una cosa de... A cuál, a cuál, díganme Díganme, díganme lo mato ¡No, mami! Bueno Se mató No, mami Le hiciste un favor a la humanidad Tú tranquilo Ojo, ojo Se tapó, se tapó Ahí está, ahí está jugándole al topo Aguas, 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 aguas Uy, dos corazones Y sí, traigo un espada también Escoge sabiamente, por favor Escoge sabiamente Tres lavados para ponerle, güey Porra, hijo de tu Para abajo, papi Aguas, aguas, aguas Viene, viene, viene Ahora sí vas a ver Modo tryhard Te metiste con el equivocado A la bestia, qué rollo con ese güey Qué rollo con ese TNT que lanzó ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Yo no te voy a perdonar Vámonos Me va a dar algo si ganamos todos con esa skin Te digo Es que no confían Es que no confían Ya les dije Venga, señores Con esta se cumple el mito ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Soy lo mejor que pudiste haber visto En estos tres segundos Qué perro de esto Ala, ala, ala King, king, king Buena, que buena, buena, buena A la bestia Buena, buena, buena Me matan, me matan Me matan Me matan, me matan Me matan Me matan Me matan Me matan Tú puedes, king Tú puedes Buena, 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 king A la bestia No manches Ahí me matan No, sí, están saliendo bien Échale Buena Primera Vamos a la primera Vamos a la primera Nomás les digo Nomás les recuerdo ¿Qué tantos bloques pones, brother? Buena Traman prote 2 Y esto ¿Cómo la fallé? Gracias, gracias Aguas, aguas Hijo de ti Me agarró tercera persona Buena, 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 buena Está uno Excelente Van dos Nada más les aviso Tienen vida, eh Les estoy dando con el arco Dale, dale Entras, entras Todos se quedaron ahí atorados Ahora se van a quemar Jiji Sostado Jiji Se achicharraron Solitos se quedaron encerrados Ya no pudieron poner bloques Esparta Excelente, excelente Easy, peasy, bro A la bestia Nada más lejos Ni bloques Ni nada Tengo bloques, gente No mames Me caí Ay, aplicó la del Bones Mañana nuevo clip Gente Más no mames Más no mames Más no mames Más no mames